Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Sismos en México, 21 de julio y más. Las nuevas predicciones de Moni Vidente. La famosa astróloga Moni Vidente subió a su canal de YouTube en la segunda parte de las predicciones del mes de julio para dar a conocer sus nuevas revelaciones. En la primera parte subida el 30 de junio, Moni anunció una serie de cambios, debido a que se trata del mes número 7, una cifra representativa del poder. En su reciente video, respondió preguntas de sus seguidores con respecto a sus primeras predicciones y anunció sismos en California, Estados Unidos, 5, 6. En Puebla, 5, 7, a 6, 1. En Chiapas y Guatemala, 5, 9, y otro en la frontera de Costa Rica y Panamá. 21 de julio. La astróloga mencionó que el sol girará de una forma diferente, además de que habrá una manifestación en el cielo que cambiará la forma de pensar de los seres humanos. Cambios en el clima y meteorito. Moni Vidente aseguró que seguirá granizando y nevando en lugares del país donde no se veían estos fenómenos. Moni dijo que en sus visiones apreció luces lo que anunciaba la caída de un meteorito el 27 o 28 de este mes en la zona norte del planeta. Fin del mundo. La astróloga afirmó que el fin del mundo llegará el 11 de noviembre al cambiar la sintonía de la humanidad en una nueva era. La revolución espiritual. Accidente de político en avión. Tras una consulta a los astros, la adivina aseguró que habrá un accidente que involucra a un político a bordo de un avión, lo cual sacudirá a México o a un país de América. Chris Evans sale del closet. Hablando de espectáculos, Moni comentó que el actor Chris Evans próximamente hablará de su orientación sexual y que tendrá un hijo mediante un vientre de alquiler. Selena Gomez, Justin Bieber y Taylor Swift. Moni aseguró que la cantante Selena Gomez regresará con Abel McCone en Tesfaye, mejor conocido como The Weggen, mientras que Justin Bieber se divorciará de Ailey Baldwin. Para Taylor Swift predijo que demandará por 500 millones de dólares al manager de Bieber. Por último, la astróloga pidió a sus seguidores estar preparados mentalmente para los cambios que se avecinan. Suscríbete y activa la campanita para más videos.